San José, 19 de marzo José era un joven carpintero de Nazaret que se iba a casar con una joven llamada María Un ángel le dijo en sueños José, hijo de David, no temas tomar a María por esposa pues el niño que va a tener es hijo de Dios Cuando María y José llegaron a Belén no pudieron encontrar alojamiento José llevó a María a un establo y ahí nació su hijo El Padre Celestial escogió a José como padre adoptivo de Jesús y esposo de la Santa Virgen María Siguiendo las órdenes del ángel José llevó a Jesús y a María a Egipto hasta que el ángel le ordenó regresar a Nazaret Cuando Jesús tenía 12 años se perdió en Jerusalén Durante tres días María y José, preocupados trataron de encontrarlo y al fin lo encontraron en el templo En Nazaret José trabajó duramente para ganar el sustento de Jesús y María Más tarde Jesús también trabajaba en la carpintería y le obedecía José murió en los brazos de Jesús y María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!